¿Y qué pasa fanboys de sonido y heroines? Sopra mando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal, todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí, muchísimas gracias a José Gamer por hacerte miembro del canal y apoyar el canal Ahora hermanos de Xbox ¡Hermanos de Xbox atentos! porque Microsoft está creando una nueva videoconsola la cual es muy pero que muy interesante sobre todo porque será mucho más económica que incluso la Xbox Series S y esta nueva consola por parte del equipo de Xbox se llama Xbox EveryWay un dispositivo streaming para televisores Ayer mismo los compañeros, vale, de una entrevista a través del equipo de Xbox estuvieron hablando de un dispositivo de Microsoft desarrollado junto a Samsung para poder jugar vía streaming a través de cualquier televisor La idea es no tener que depender de la consola y es posible que en un futuro este dispositivo tipo PUC llegue integrado en futuras Smart TV Este tipo de dispositivos son pequeños además son cajas con las conexiones necesarias para engancharse a un televisor y recibir conexión de red y trabajar por y para el streaming todo su hardware está pensado para ello ya llevamos tiempo escuchando acerca de un dispositivo así Además, esta nueva videoconsola llamada Xbox EveryWay un plan para no depender de consola o PC para jugar a los juegos de Xbox Ahora que el Xbox Crowd Gaming está preparado para llegar a más mercados y más países parece que es el momento de empezar a escuchar más de cerca estas ideas y tener este dispositivo en cuenta Y es que en la conferencia de Xbox Bethesda y aunque por supuesto no toméis esto como un hecho que ya no sabemos si será oficial o no parece ser que en este evento que se va a celebrar en junio por parte del equipo de Xbox la nueva consola tendría cabida en esta presentación Y es que Xbox EveryWay suena muy pero que muy fuerte incluye dispositivos como un disco de TV para el Xbox Crowd Gaming aplicaciones para televisores o incluso el plan original de Microsoft para permitirte jugar a todos los juegos de Xbox que poseas a través de la nube Sinceramente la verdad es que me parece una idea demoredora y lo más fuerte que este dispositivo tendría un precio inferior a los 100 dólares O sea, realmente me parece maravilloso que Microsoft esté pensando en sacar una consola la cual puedas jugar a los nuevos juegos de la nueva generación por un precio inferior a los 100 dólares Algo impresionante y algo que abriría el abanico a que muchos más hermanos de Xbox puedan jugar a sus juegos de nueva Nexion por parte de Xbox en pantallas de televisiones O sea, sinceramente la idea me parece cojonuda Esto me recuerda, para que os hagáis una idea a lo que es un dispositivo, por ejemplo, al Apple TV o a los otros, ¿vale?, relacionados con Android Pero en esta ocasión tendríamos todo el catálogo del X-Crawberry de Xbox Game Pass en este dispositivo que recuerdo que costaría menos de 100 dólares Sinceramente, para mí la idea me parece magnífica poder jugar a juegos vía streaming por parte de Xbox con un dispositivo, ¿vale?, que costaría menos de 100 dólares Lo cual, pues, sinceramente, haría que muchos hermanos de Xbox pudieran disfrutar de la Nexion a un precio muy, pero que muy económico Quiero que me dejéis en los comentarios a vosotros que os parece la idea de jugar a los juegos en la nube de Xbox Gracias a este dispositivo, el cual vuelvo a repetir que tendría un precio en el mercado inferior a los 100 dólares De verdad me parece una idea fantástica la cual haría que muchísimos más hermanos de Xbox pudieran disfrutar de un catálogo impresionante del Xbox Game Pass y disfrutarlo todo vía por streaming Realmente lo que más me parece, el más fantástico de este dispositivo es su precio, que realmente calidad, precio me parece una auténtica pasada Y vuelvo a repetir que esto haría que muchísimos más hermanos de Xbox pudieran disfrutar de los juegos de la nueva Nexion Reventad el botón de like, compartid el vídeo dejadme en los comentarios y hasta el próximo vídeo Voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias De verdad, de corazón Empezamos por AlcaV F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X. Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Phillips Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en Pena 666 Sebastián Núñez El Mad Cuatro Pacos CBDJD FFODJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TF Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino YT Y unas letras chinas Brian Reyes Moltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigumeme Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogia Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri The Last of Us Mordo Osario Sial Dizem Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante Lian Sánchez